Sabes que en el día de ayer yo dije que lo que se dejó del gobierno provincial con esta presentación de lo que se le dio a llamar plan estratégico del manejo del recurso hídrico era una valiosa información que para que quienes tomen la aposta en la conducción del tema hídrico acá en la provincia puedan seguir avanzando. Esto a colación de muchas críticas que se han sentido que por qué no lo presentaron antes, que por qué qué hace ahora, que mucha gente no quiere que continúe la mesa del agua porque consideran que fue innecesario. Lo cierto es que en todo espacio donde se juntan diferentes sectores hay gente afín y hay gente en contra de lo que se va consiguiendo pero en este tiempo de trabajo hubo muchos acuerdos que sirven y que seguramente le van a dar un camino a aquel que tome la aposta. Por eso, acá en el estudio está Ramiro Cascón. Bueno, Ramiro, primero, bienvenido. Y segundo, ¿cómo está la cosa? Porque se tiene que avanzar en un tema que es complicado y que la crisis hídrica no se fue. Al contrario, sigue siendo muy complicada. Un año nuevamente con restricciones. Tenemos un 30% menos de agua pronosticada que el año pasado. Y con respecto al promedio histórico del comportamiento del río San Juan, estamos hablando menos del 50% de agua que vamos a tener este año con respecto a la media desde 1909. Entonces, esto nos obliga a seguir pensando en soluciones. Como decías, hay gente que por ahí no le gusta plantear algunos cambios o les genera algún resquemor, alguna duda. Y lo cierto es que es muy difícil salir de una situación de crisis si no pensamos en cambios, en mejoras, en modernizaciones, en encontrar tecnologías y formas de organizarnos para salir adelante de esta situación. Cuando se ha hablado de la utilización del recurso hídrico, de la eficientización del uso del recurso, no se lo ha hecho solamente desde el sector agroproductivo o agroindustrial, sino también se lo hace desde el consumo humano, cosa por la cual se han elaborado campañas de concientización. Y esto también lleva a que cada uno de los que vivimos en la ciudad o de los que viven en la ciudad tengan un uso más consciente del agua, porque todo aporte es más que válido, ¿no? Sí. La idea es que, bueno, este es un plan de gestión integral del recurso hídrico. Esto quiere decir desde cada uno de los usos, de los aprovechamientos y también del recupero, del reuso de los efluentes locales tratados. La idea es tener distintos enfoques, distintos tratamientos para cada una de las situaciones, tanto desde la distribución, desde la planificación del uso, desde el manejo de las reservas, tanto en los diques como en el agua subterránea. Todos los frentes hay que atacarlos y esto tiene que ser con un plan de gestión integral. Hablamos de que tenemos que empezar a pensar plurianualmente, tener un balance de la cuenca, saber cuánto tenemos disponible, con las características de nuestro río, con las perspectivas climáticas a futuro, qué nos va a deparar y en función de eso ir teniendo respuestas. En estos años de crisis es muy difícil salir de la coyuntura y eso es lo que nos propusimos con la mesa del agua. No estar tratando tal compuerta de tal lugar, sino que también se iba atacando en cierta manera, pero tenemos que tener un plan a futuro de cómo salir. Por eso hemos querido dejárselo al nuevo gobierno, no como un corset o como una obligación, sino como una colaboración y que de ahí el nuevo equipo que se haga cargo pueda generar mejoras, completar información, continuar con los vínculos que se tienen con las distintas instituciones que han colaborado con nosotros, que aprovechen ese vínculo con la universidad, con el Instituto Nacional del Agua, con el INTA y también con la CONAE, con la Comisión Nacional de Actividades Aéreas Espaciales, más el fortalecimiento de los equipos técnicos de hidráulica. Bueno, todo esto es lo que les proponemos que tomen, mejoren y corrijan en todo caso. Es que más que colaboración, Ingeniero Cascón, es el basamento para seguir avanzando, porque antes se contaba con información toda dispersa, la información estaba, pero costaba juntar todo el cúmulo de información y saber qué hacer con ella. Sí, yo creo que lo más interesante es que hemos podido sentar a los distintos especialistas en rubros diferentes, que cada uno por ahí tenía una visión muy particular, todos nosotros la vemos al análisis de la problemática desde nuestra propia óptica, por nuestro desempeño profesional, por nuestro área de especialización, pero sentados todos en la mesa, cada uno va compartiendo estas realidades y empezamos a tener una visión más integral de este problema que nos afecta. Primero, una de las cosas que se hizo en esta gestión fue el tema de la ley de rehuso de aguas. Más allá de la sanción de la norma, ¿se avanzó en la reglamentación? ¿Cómo está esta situación? Sí, hay distintos frentes. Uno es un convenio a través del BID con la República de Corea, que nos han regalado, si se quiere, una consultoría desde el Banco de Intercambio y Comercio Exterior de la República de Corea, con consultoras coreanas para ayudarnos a pensar en la reglamentación y en el reuso. Paralelamente, hay trabajos propios con los técnicos locales para ir definiendo esas características de la reglamentación técnica de reuso de fluentes. Tenemos el área estudiada, ya también lo hemos anticipado y hemos pasado al Epre para que Energía San Juan vaya previendo una línea eléctrica para una zona que hay que desarrollar, que no tiene llegada con el agua superficial y el agua subterránea es difícil de acceder en esa zona. Así que esperamos que, gracias al reuso de los fluentes locales tratados, podamos desarrollar una nueva área de cultivos, que son cultivos que serán definidos en esta reglamentación que en principio no pueden ser cultivos frescos, o sea, verduras que van crudas a la mesa. Ese tipo de cultivos no estarían permitidos. Sí, los demás que pasan por un proceso industrial o que son forestales, forrajes y demás, que no impliquen ningún riesgo para la salud. Para desmitificar, este tipo de agua se utiliza de manera independiente, no se mezcla con las aguas que vienen por los otros cursos, ¿no? Exacto, por eso comentaba que es un área nueva. Por ley, previa a esta ley de reuso, no se pueden mezclar fluentes con agua que viene del río y así lo vamos a conservar. Y de esta manera también se está haciendo en Mendoza. Hay las dos plantas del Gran Mendoza, Paramillo y Campo Espejo, también tienen un área de reuso de fluentes tratados que viene de hace muchos años y con muy buen éxito en el desarrollo de cultivos en esta zona. Para poner operativa a esta ley se necesita una inversión. ¿Por qué hay que trabajar en un acueducto, hay que trabajar en un sistema de distribución de este tipo de aguas, no? Exacto, eso también es parte de la propuesta que vendrá de Corea. Junto con el Ministerio de Producción hemos estado llevando adelante estas tratativas y de ahí seguramente con un buen proyecto la idea es poder aspirar a un financiamiento internacional que ya hemos tenido el visto bueno del BID para ayudarnos a desarrollar o ayudar a la nueva gestión a desarrollar esta nueva área en la provincia. ¿Ha venido trabajando bien con el BID en el tema de apoyo, sobre todo para infraestructuras que ataquen a las crisis coyunturales como más que coyunturales en el caso de la sequía una crisis bastante estructural, no? Que la venimos soportando desde hace mucho y que las condiciones indican que va a seguir siendo complicado producir de la manera antigua si no nos adaptamos, no? Es cierto, no solo el BID la mayoría de los organismos multilaterales de crédito han priorizado el tema agua tanto en aumento de eficiencia como por ejemplo también en el reuso de fluentes en desalinización, en varios puntos porque es un tema que afecta a casi todos los países del globo entonces es algo que viene siendo cada vez más importante afrontar las consecuencias de este cambio climático y el agua es algo fundamental. Ingeniero, teniendo en cuenta que va a haber un 30% menos de agua de acuerdo al pronóstico bueno, sirvió que ha quedado como experiencia de estos años anteriores significa que se va a proceder del mismo modo digo, con este sistema de cortas hay que modificar, hay que buscar otras formas ¿cómo se encargaría para el año que viene? Y es en realidad casi inmediato que hay que definir nosotros hemos tenido una propuesta de cortas de ir anticipando algunas cortas para no llegar en un momento y hacer una interrupción más severa consideramos que los cultivos tienen una demanda más importante a medida que avanza más el verano entonces por eso quisimos anticiparnos con algunos días de corta que no fueron aceptados pero es cierto que hay que tener una programación de lo que viene proyectándose más las reservas disponibles que vienen bajando porque varios todos estos primeros meses de distribución se ha entregado más agua de la que venía por el río entonces eso implica una disminución de reservas en estos momentos hay un pico que está sopesando y equilibrando lo que entra con lo que sale pero en unos días más se estima que el caudal del río pueda volver a bajar entonces esto obliga a tener un manejo muy fino de los caudales y después sí la corta prolongada de invierno que es la que nos ha venido permitiendo generar reservas para poder iniciar cada año en estos últimos dos inviernos pasados Uno de los planteos que se hizo fue el hecho de avanzar sobre la modificación de algunos aspectos de la ley de agua la modificación o flexibilización de algunos aspectos de la ley de agua se elevaron propuestas se hicieron proyectos ¿en qué estado quedaron? Bueno, quedó como un proyecto de ley que no avanzó por el rechazo de algunas entidades de productores y de algunas juntas de riego entonces se decidió no avanzar en ese sentido hasta que se pudiera entender mejor este tema que había sido pedido por las mismas entidades como un tema importante antes del 2021 en muchas reuniones del Consejo Asesor del INTA se hablaba de la flexibilización adaptando a la demanda de los cultivos poder entregar según la demanda que no implica variar el volumen que le corresponde a cada productor sino decir el volumen que le toca a cada uno que es lo que habla en la ley como coeficiente pero es una ley que está diseñada antes de tener los diques entonces ahora teniendo diques y teniendo pronósticos de escurrimiento más acertados podemos decir cuánto le va a corresponder a cada productor durante el año entonces mediante mejoras de infraestructura poder entregar a cada uno de los productores en el momento que su cultivo lo demande hay algunos que son de invierno otros de verano de verano extendido otros de verano más corto como el tomate de industria y bueno cada uno tiene una necesidad particular y no parece muy óptimo estar entregando por ejemplo a un tomatero que cosechó el 15-20 de enero tomate de industria y seguir entregándole febrero y marzo porque la actual ley dice que hay que un coeficiente uniforme para todos al mismo tiempo entonces bueno sin variar el derecho que implica un volumen anual para cada hectárea concesionada ver la manera que lo hacemos eficiente muy bien ingeniero ha tocado justo la etapa difícil la crisis hídrica ha tenido que estimonear con todo esto pero vale como experiencia si ha sido una experiencia muy intensa digamos bueno ingeniero muchas gracias por venir porque son temas que le interesan a la gente que quiere conocerlos que le sabe hay un amplio sector productivo que está preocupado por este tema y bueno y lo importante es que se está trabajando para buscar encontrar soluciones exacto así es muchas gracias por venir gracias a usted por la invitación